¡Ay, si me parece! ¡Ahí te va! ¿Sofi? ¿Sofi? ¡Sofi! Hola ¡Sofi! ¡Hola, preciosa! ¡Hoy es la buena, eh! ¡Ahí es un cáliz! ¡Ahí fue entrenamiento! ¡Ahí fue entrenamiento! ¡Una bolita! ¡Ahí vienen todas! ¡Ahí están, señor! ¡Oh, ya me los veo! ¡Eso! ¡Hace falta que se compren las cartas! ¡Ah! ¡Espérame! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Tienes cataratas o qué? Dice, Fernando ¡Por favor! ¡Que te operes las cataratas! ¿Qué? ¿Por qué no ves? ¡Ah! ¡Me las esconden! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Digo, por qué sigas en casa! ¡Digo!